... tejidos tradicionales de Gonzánamá, porque viene pasando de madres a hijas. En Gonzánamá todos me conocen, y entonces, donde vienen buscando artesanías, vayan de Doña Lolita, los mandan para acá. Entonces vienen aquí, yo con mucho gusto los atiendo, les muestro todo, todo, todo. Yo me quedo feliz, porque he hecho que conozcan mi artesanía, que vean lo que hago. Me da gusto, porque digo, ve cómo valoran la artesanía de Gonzánamá. En el extremo meridional de la provincia, en el cantón Espíndola, se encuentra el Parque Nacional Yacuri. Un polo de atracción turística con más de 43 mil hectáreas de bosque, lagunas y páramo. Hábitat de un sinnúmero de especies animales y vegetales, y fuente de abastecimiento de agua de las zonas aledañas. Nosotros tratamos de fomentar el turismo para promocionar el parque. Queremos que se conozca a nivel nacional e internacional, de que tenemos también en el sur del Ecuador un parque nacional. Es muy importante aquí el parque, por el asunto de que nosotros cuidamos la parte alta, donde nacen dos cuencas hidrográficas muy importantes. La cuenca hidrográfica de Catamayo-Chira y la Chinchipe-Mayo. Entonces el turista cree que es importante por el cuidado de las aguas. Fin de Espacio Promocional El siguiente programa es clasificación y informativo, apto para todo público. Noticiero Ciudadano Presidente de la República hizo varios anuncios importantes en su espacio semanal, el gobierno informa. Ministerio de Inclusión Económica y Social promueve el envejecimiento activo y saludable. Agricultores del Cantón Babaoyo participaron en la mesa de diálogo con las autoridades de la empresa pública Unidad Nacional de Almacenamiento. Y en lo internacional, peluches y juguetes protestaron en contra del abuso sexual infantil en Colombia. Noticiero Ciudadano con Ámbar de Pérez Hola amigas, amigos, muy buenas tardes. Qué gusto encontrarnos a esta hora para compartir su Noticiero Ciudadano. Sean todos bienvenidos a la información. Iniciamos. El presidente de la República, Lenín Moreno, hizo varios anuncios importantes en su espacio semanal. El gobierno informa. Entre ellos, pidió a la Corte Constitucional la aprobación a la consulta popular y señaló el respaldo que tiene de varios sectores. Pedido del Ejecutivo a la Corte Constitucional. Demando a la Corte Constitucional un pronunciamiento favorable a todas las preguntas y enmiendas que he propuesto y en el menor tiempo posible. Como todos conocen, las preguntas cuentan con el apoyo de expertos constitucionalistas y de una gran mayoría de movimientos sociales, organizaciones políticas y ciudadanas que públicamente han expresado y están expresando diariamente su respaldo a la consulta. Los y las jueces constitucionales están en la obligación de atender esta gran demanda ciudadana. Son los primeros obligados a respetar la soberanía popular, fundamento de la legitimidad del poder, conforme lo determina el artículo 1 de la Constitución de la República. Respaldo a la consulta popular. En cada uno de nuestros desplazamientos recibimos respaldos, inmensos respaldos y adhesiones al gobierno y sobre todo a nuestra propuesta de consulta popular. Quiero hacer una especial mención a la visita del nuevo Consejo del Gobierno de la Conaía. Les he dicho que este es su gobierno, porque este gobierno es de todos, porque es un gobierno que reconoce las diferencias y trabaja por la interculturalidad y la plurinacionalidad. Nos han expresado su apoyo firme a la consulta popular. Agradezco además a los múltiples sectores sociales que nos han expresado su apoyo en las ciudades que visitamos como Ibarra, Guayaquil y Loja, así como a quienes nos acompañan cada lunes en el relevo de guardia. Combate a la corrupción y el contrabando. Agradezco a la ciudadanía por la información entregada para combatir el contrabando. Con ello, logramos, por ejemplo, el 15 de noviembre detener 13 personas que se dedicaban a actividades delictivas de contrabando. Sigan denunciando a quienes afectan al productor ecuatoriano honrado. Vengan, estos de donde vengan. No vamos a dejar que el contrabando y la corrupción afecten a las familias ecuatorianas que con tanto trabajo y esfuerzo siguen creyendo en el país y en nuestro agro. Misión Navidad Les invito a reflexionar que se trata de una época de paz, de comunión, de reunión, de conciliación y de amor. No es justo que exista mendicidad precisamente en este periodo. Este periodo que debe ser el de mayor solidaridad. Por eso iniciamos el sábado nuestra Misión Navidad, que buscará erradicar esa mendicidad ofreciendo una Navidad digna a las familias en situación de pobreza y de vulnerabilidad. Para las carteras del gobierno asumirán ese gran reto con la coordinación de mi esposa Rosía. Muchos conocen que ella ha tomado iniciativas desde muchísimo antes, justamente con el propósito de multiplicar la paz y la solidaridad en estas fiestas. Se presentó en la ciudad de Quito el documental Misión Galápagos, el producto cinematográfico que muestra el esplendor de las islas, fue realizado por el productor y realizador británico Anthony Griffin. Misión Galápagos es el nombre del documental elaborado por el productor y realizador británico Anthony Griffin, cuyo lanzamiento se dio este 20 de noviembre en la ciudad de Quito. El presidente de la República, Lenín Moreno, junto a su esposa Rocío González, observaron este trabajo cinematográfico de una hora, que muestra a Galápagos como un lugar único en el mundo. Desarrollamos junto con Anthony en aquel entonces el proyecto de hacer el estreno latinoamericano de este documental en el Ecuador, el cual no hubiera sido posible sin el apoyo de la señora Rocío de Moreno, quien siguió el tiempo de conocer el trabajo de Anthony en Londres. Geffen agradeció el interés de Rocío de Moreno en esta producción, que muestra al Ecuador y al mundo entero especies que fueron vistas a mil metros de profundidad del mar, como un tiburón fantasma, una estrella de mar y un pulpo que lleva huevos en su interior durante cuatro años. También se observaron a las tortugas que habitan en el volcán Alcedo. Se estima que en este lugar viven alrededor de 5 mil especies. Para captar esas imágenes se utilizó equipos de alta tecnología. Pudimos usar tecnología innovadora con helicópteros submarinos para ver Galápagos de una forma que nunca se le ha visto antes. Los científicos descubrieron muchas nuevas especies. Hicimos la inmersión más profunda en Galápagos. Encontramos cosas interesantes en la profundidad. El trabajo que hicimos va a ser una base de comparación para Galápagos de muchos años, como fue el trabajo de Darwin. Este documental, además de ser una producción cinematográfica, busca ser un aporte a la investigación científica y que promocione el Ecuador. La embajada británica pretende convertir a este trabajo en un insumo educativo para que se presente en escuelas y colegios del país. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Mujeres emprendedoras de tres cantones de la provincia de Azuay reciben apoyo del proyecto minero Loma Larga. Este beneficio ha permitido que sus proyectos productivos generen desarrollo para la zona y para sus familias. La minería es desarrollo y oportunidades de trabajo para todos. Estas son las palabras de una de las siete mujeres que forman parte de la organización artesanal 8 de septiembre de la parroquia Chumblín del Cantón San Fernando en la provincia de la Azuay, quienes a través de sus habilidades de bordado ofrecen varios productos. Este emprendimiento es uno de los tantos que surgieron gracias al apoyo de las empresas mineras. En este caso del proyecto Loma Larga, ubicado en la zona limítrofe de los cantones Cuenca, Girón y San Fernando. Porque de una u otra manera nos beneficiamos todos. Si unos trabajan arriba, otros aquí, no sé, de proveer los alimentos. Tanta cosa que yo pienso que para todos es un progreso. Tras un ciclo de capacitaciones y de la asistencia técnica impulsadas por el proyecto minero, mujeres de la parroquia Chumblín se agruparon en asociaciones de emprendimientos productivos con resultados satisfactorios. Otro ejemplo es la Asociación Natividad de Chumblín, quienes actualmente cuentan con una planta procesadora de conservas de chamburo. Patricia Ginín, presidenta de este emprendimiento, afirma que se trata de un producto innovador y único en el mercado, el cual se comercializa en supermercados y tiendas de la zona. Ha sabido sacar en adelante a las dos parroquias, al menos que yo conozco, San Gerardo y Chumblín. Entonces la minería, como dice que va a ser responsable, va a ser, todo va a cumplir con lo que dice la ley del Estado, pues es muy buena la minería, pero responsablemente. La inversión que ha realizado INV Minerales S.A., empresa operadora del proyecto, ha favorecido a 401 familias y 31 organizaciones de las parroquias Chumblín, San Gerardo y Victoria del Portete de la provincia de la Azuay. Para Doris Espinosa, presidenta de la Organización de Madres, Vida y Naturaleza, este respaldo ha generado ahorro a las familias y un ingreso extra para las mujeres. Su agrupación elabora productos como jabones, protectores labiales y aceites esenciales con plantas de sus huertos o de los bosques de la zona. La empresa minera es una oportunidad de trabajo y desarrollo también para la parroquia. Debido a su importancia social y económica para el país, el proyecto minero Loma Larga ha sido catalogado como proyecto estratégico nacional y recibe un seguimiento permanente por parte del Ministerio de Minería. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Más adelante en su noticiero Ciudadano. ¿De qué se trata esta protesta en Bogotá protagonizada por juguetes y peluches? Entérese al volver. Inicio de Espacio Promocional. Ser mujer es un verdadero privilegio. Se nos ha encomendado la tarea más importante. Somos portadoras de la vida y esto nos da una fuerza infinita. Somos dueños de una voluntad inquebrantable, capaces de destacar en todo lo que se nos presenta, asumiendo retos profesionales, deportivos, educativos, pero sobre todo levantar nuestro hogar y conformar una familia amparada en el respeto y los valores. Sin embargo, las cifras de violencia contra la mujer van en aumento y necesitamos informarnos, involucrarnos y sensibilizarnos con esta triste realidad. Es por eso que les invito al circuito Toda una Vida Sin Violencia, una mañana lúdica y deportiva para juntos encontrar la solución a la violencia de género. Circuito Toda una Vida Sin Violencia, una mañana recreativa, divertida y familiar. Domingo 26 de noviembre, Quito, Parque Bicentenario, de 9 a 14 horas. Somos valiosas, somos trabajadoras, somos responsables, somos valientes, somos solidarias. Domingo 26 de noviembre, Quito, Parque Bicentenario, de 9 a 14 horas. Donde hay ofertas súper buenas y me compré su celular, pero se me apagan. Bessy, ¿revisó su celular antes de comprar? Claro pues, yo siempre soy filas, súper ofertas. Me compré con cargador, con estuche, color de mis uñas, todo bien. No me refiero a eso. ¿Revisó que no sea reportado como robado? No, estoy yendo bien. Cuénteme, ¿cómo es eso? Ay, Bessy, si el celular está reportado como robado, no lo puede usar. No, no revisé. ¡No puede ser! ¡No! Antes de comprar un celular, verifica que no esté reportado como robado, perdido o hurtado. De ser así, no podrás utilizarlo. Es un mensaje de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel. Fin de Espacio Promocional Estamos de vuelta. Periodistas de varios puntos del mundo visitarán Ecuador en los próximos días. Los visitantes tendrán la oportunidad de conocer lugares como el Centro Histórico de Quito, el Parque Nacional Cotopaxi, entre otros, para luego compartir las experiencias vividas en sus respectivos medios de comunicación. Periodistas de cinco importantes medios de comunicación de Canadá y un representante de Copa Airlines llegan al país este 24 de noviembre para recorrer varios destinos turísticos de los Andes y la costa ecuatoriana. Medios de comunicación como Avenues & Freelance, Explore Magazine, and Canadian Traveler llegan al país como resultado de un trabajo conjunto con el Ministerio de Turismo, Proecuador y Copa Airlines, en colaboración con Metropolitan Touring, Quito Turismo, Southland y Tren Ecuador. El cronograma que realizarán los periodistas durante su estadía incluye entre sus visitas un paseo a iglesias como la Compañía de Jesús, considerada la joya de la corona del arte barroco. El centro histórico de Quito, La Ronda, la calle de las Siete Cruces y la mitad del mundo, donde también visitarán el edificio de Unasur. La visita continuará hacia el bosque nublado de Pacto al noroccidente de Pichincha. Allí realizarán actividades de aventura, avistamiento de aves y de flora. Posteriormente se desplazarán hacia el centro del país para visitar la provincia de Cotopaxi, admirar sus paisajes subidos en un globo aerostático para luego continuar vía terrestre hacia Pelileo. La visita de este grupo de periodistas concluirá el 30 de noviembre, fecha en la que retornarán a su país para compartir sus experiencias con sus lectores en Canadá. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. En el distrito Piñas, provincia del Oro, más de 3.000 adultos mayores se benefician de las visitas domiciliarias que realiza el Ministerio de Inclusión Económica y Social con el objetivo de promover el envejecimiento activo y saludable. Un total de 3.260 adultos mayores reciben visitas domiciliarias del Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, y son parte de la activación de espacios alternativos con el objetivo de garantizar y promover un envejecimiento activo en cumplimiento de la política pública para la población adulta mayor, en convenio con los gobiernos parroquiales y cantonales del distrito Piñas en la provincia de El Oro. La atención promueve la participación en actividades como caminatas, jornadas médicas, elaboración de manualidades, bailoterapia y ejercicios que busquen fortalecer su sistema cognitivo. Los beneficiarios de este programa señalan que mediante las actividades que se realizan pueden disfrutar plenamente de su edad de oro. En el distrito Piñas, el MIES también cuenta con dos centros gerontológicos, uno en Zaruma y otro en Guaquillas, donde brindan atención integral a 300 adultos mayores en las modalidades residencial y espacios alternativos. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Agricultores del Cantón Babaoyo participaron en una mesa de diálogo con las autoridades de la empresa pública, Unidad Nacional de Almacenamiento, con el fin de conocer los beneficios de los programas y servicios que ofrece la institución. Agricultores del Cantón Babaoyo, provincia de Los Ríos, participaron en una mesa de diálogo organizada por la Unidad Nacional de Almacenamiento, UNA-EP, con el objetivo de informar a la ciudadanía sobre los beneficios de los programas y servicios de los que dispone la empresa. Paulo Proaño, gerente general de UNA-EP, precisó que es importante conocer las inquietudes y problemas de quienes trabajan en el campo. Queremos informarlos sobre lo que hace la Unidad Nacional de Almacenamiento y sobre todo ayudar a los pequeños agricultores. A través de una presentación, los técnicos de la Unidad Nacional de Almacenamiento recordaron que los roles principales de la empresa radican en el apoyo al pequeño agricultor, contribuir en la regulación de precios de productos e insumos agrícolas y garantizar la soberanía alimentaria del país con la administración de la Reserva Estratégica de Alimentos. La UNA-EP detalló que los agricultores deben cumplir con el estándar de calidad determinado por el servicio de normalización INEN para entregar su cosecha de arroz en las plantas de silos de la entidad, cuyos parámetros son de 20% de humedad y 5% de impurezas, para que se cancele el precio mínimo de sustentación que es de 35 dólares con 50 centavos. Estas mesas de diálogo por medio de la institución como es la UNA, pues nosotros nos nutre de las cosas que podemos hacer en esta siembra de invierno que va a haber y de hecho pues con el nuevo presidente de la república que tenemos estamos nosotros contentos, todos los agricultores porque se está enfocando allá por lo menos con el corto tiempo que tiene en la presidencia, pues vemos que nos va a tratar de ayudar en eso. Nos está beneficiando porque nos está llenando de conocimiento y es más, estamos al contacto con las autoridades y para no caer en esos vacíos, ya tenemos nosotros el conocimiento, sabemos a quién tenemos que dirigirnos, sabemos a quién tenemos nosotros que decirle, tengo la cosecha, mi arroz tiene las condiciones, tienen que recibirlo, tenemos el conocimiento de quienes están manejando el proceso. Estas mesas de diálogo se desarrollarán en varias localidades con el objetivo de absorber las inquietudes y acoger las sugerencias que tengan los agricultores del litoral ecuatoriano. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. El Ministerio de Educación entregó un nuevo bloque de procesos de casos de delitos contra la integridad sexual, los cuales fueron archivados desde el 2015 hasta la fecha. El viceministro de Educación, Álvaro Sáenz, fue el encargado de entregar estos 35 procesos más que en su momento fueron archivados en la vía administrativa. El viceministro recalcó que lo que busca el ministerio es que se conozca la verdad. Estos casos se suman a los entregados la semana pasada. Según se sigan revisando los procesos, se podrá seguir entregando a la Fiscalía nuevos casos para la respectiva investigación. De tal manera que la Fiscalía pueda verificar si aquello que se decidió en su momento en vía administrativa fue una decisión válida o había mérito para que esto se procese y se judicialice. Esto es parte, como habíamos dicho el viernes anterior, este es un segundo bloque que traemos de información. Con esto estamos completando 107 casos que hemos traído para iniciar este proceso. Lo que nos interesa como Ministerio de Educación es que se conozca la verdad, es que si se ha juzgado bien en vía administrativa en buena hora, pero que si no se lo ha hecho, de ninguna manera ninguna persona que haya cometido un delito, un abuso sexual sobre cualquier persona, sobre cualquier niño, niña o adolescente, quede impune. De eso se trata aquello que estamos haciendo ahora y lo que buscamos después justamente es que con la intervención de la Fiscalía. No una intervención nuestra, que ya pasó por las manos del Ministerio en los años anteriores, sino que la propia Fiscalía sea la que pueda revisar y juzgar sobre la validez de estos casos archivados. Nosotros estamos haciendo un análisis a fondo para que el pueblo ecuatoriano, para que la gente, para que las familias puedan tener la seguridad de que no va a haber ningún otro tipo de estos casos por cero tolerancia, por revisión. Nosotros no entramos en estos dimes y diretes, en estos juegos, estamos en contra de la utilización de estos procesos, de la sobrepolitización de estos procesos, porque lo que tenemos que hacer es estar unidos, todas las ecuatorianas y ecuatorianos, para evitar que haya más situaciones de agresión sexual en el sistema educativo. Entonces no entramos en esa discusión, sino que lo que hacemos es hacer lo que nos corresponde, que es tener total transparencia en función de las niñas y de los niños. Peluches y juguetes protestaron en Bogotá en contra del abuso sexual infantil, que este último año tuvo un alza del 11%. Estas y otras noticias en el siguiente resumen internacional. Unos 500 muñecos y peluches protagonizaron el lunes en Bogotá una protesta en contra del abuso sexual de menores. La ONG Aldeas Infantiles S.O.S., que organizó el acto en la Plaza Bolívar de la capital colombiana, alertó sobre el aumento de las cifras de este delito en el país. Los juguetes tienen los testimonios de los niños y las niñas, pueden contar lo que le pasa a los niños y las niñas y pueden traer la voz de los niños que están siendo vulnerados. Los juguetes estaban acompañados de carteles con testimonios reales de menores, víctimas de violaciones o de redes internacionales de pedofilia. Somos un país con altas tasas de abuso sexual infantil y lo más grave de todo es que el abuso sexual no se da en la calle, claro, sí ocurre allí, pero no son las grandes cifras, sino que se da más bien al interior de la familia. Es decir, en donde los niños y las niñas más deben estar protegidos, es en donde más están siendo vulnerados. Entre enero y octubre, en Colombia se realizaron más de 17.000 exámenes médicos para determinar abusos sexuales en menores de edad, según cifras oficiales. En el mismo periodo del año anterior, se evaluó a 15.000 menores, lo que representa un alza del 11%. Estudios descartaron que el ruido detectado el lunes en el fondo del Océano Atlántico Sur provenga del submarino argentino perdido hace cinco días con 44 tripulantes a bordo. El portavoz de la Armada, Enrique Balbi, confirmó que el sonido detectado por dos buques argentinos y registrado por un avión de la Marina estadounidense es de origen biológico. Las familias de los tripulantes esperan noticias en la base naval de Mar del Plata, centro de las operaciones de búsqueda. Y seguramente ellos conocen perfectamente cada rincón del submarino y cómo manejarlo, porque son 44 y esos 44 son todos uno. De Chile dicen, pero de ahí al hecho de encontrarlo, todos estamos en eso. El presidente Mauricio Macri, que desde el viernes permanece en una residencia de descanso 25 kilómetros al sur del Mar del Plata, acudió a la base al mediodía del lunes y se reunió por media hora con los familiares. El Ara San Juan se reportó perdido el jueves cuando regresaba desde Ushuaia hacia el apostadero en Mar del Plata, 400 kilómetros al sur de Buenos Aires. Un día antes de desaparecer había reportado una falla en las baterías. El candidato a la presidencia de Chile, Sebastián Piñera, afirmó el lunes que apelará al centro moderado para ganar el balotaje del 17 de diciembre. Piñera, exmandatario de derecha, ganó la primera vuelta del domingo con el 36,6% de las adhesiones, una votación menor a la esperada según las encuestas, y enfrentará al oficialista de izquierda, Alejandro Guillér, quien acumuló el 22% de los sufragios. Respecto a si nuestra candidatura se va a izquierdizar o derechizar, ni lo uno ni lo otro, vamos a seguir apelando y convocando a lo que se llama el centro social, que no es el tradicional centro político de un partido u otro, eso es parte de la historia, es la moderación, es el sentido común, son los chilenos que quieren unidad y no división. Algunas proyecciones daban a Piñera una votación con casi 10 puntos por arriba de lo obtenido. Otra sorpresa fue el resultado de la coalición de izquierda liderada por Beatriz Sánchez, que alcanzó el 20% de los votos. El cuarto lugar lo obtuvo el conservador José Antonio Kast, quien con casi el 8% de las adhesiones ya le entregó su respaldo a Piñera. ¿Qué ciudad acogerá la Agencia Europea del Medicamento? 19 países aspiran a albergar la sede de la EMA. Bratislava, la capital de Eslovaquia, país que no alberga ninguna agencia europea, aparte como favorita en detrimento de ciudades como Barcelona. Pese a cumplir todos los requisitos, la inestabilidad política en Cataluña parece jugar en contra de la ciudad condal. Otro criterio que no le favorece es que España es sede de tres agencias comunitarias. Ámsterdam y Milán también presentan candidaturas fuertes para hacerse con la EMA. Esta tarde se conocerá el nombre de la nueva sede que tomará el relevo de Londres a partir de marzo de 2019, cuando está prevista la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Y con esto llegamos al final del Noticiero Ciudadano. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les invitamos a mantenerse en nuestra sintonía. Nos vemos mañana. Un abrazo y hasta entonces. Usted está viendo Tele Ciudadana.